Con la presentación de una obra de circo, teatro y danza, se inauguró la octava versión del Festival Internacional FINDAS 2015, que esta vez cambió de fecha y escenario, pensando en los miles de turistas que visitan Iquique en verano. El evento, organizado por la compañía Antifaz y que tiene el respaldo internacional de Iberescena, se prolongará hasta el 15 de febrero e incorpora una serie de manifestaciones artísticas que van más allá del teatro. Este año se incorpora ya de lleno el tema musical dentro de la parrilla programática, como tú pudiste ver ahora en este comienzo, trajimos un espectáculo netamente musical, que mezcla además las artes circenses y la música afro. Son 25 montajes que se muestran en esta octava versión, son más de 120 artistas que llegan en diferentes formatos, o sea, tenemos desde las marionetas, tenemos teatro, drama, comedia, breakdance, que también se han sumado como estilo de baile también, entonces hemos querido llegar a la mayor cantidad de público. En esta oportunidad, y como se ha hecho tradicional, el evento cuenta con el auspicio de la compañía minera Doñenes de Coyahuasi, que aporta los recursos para desarrollar la iniciativa. El festival para la región yo creo que es un impacto súper potente, primero porque estresa las estructuras que tiene esta región para las artes, en el sentido de darse cuenta de las cosas que se podrían generar desde la misma región, porque hoy día lo estamos importando, lo estamos importando desde Estados Unidos, desde España, desde Colombia, desde el mismo Santiago, trayéndolo a la región. Y eso significa un esfuerzo, una coordinación y especialmente un interés. Para los invitados a la función de estreno, lo más importante es que el festival se ha ido consolidando en la región, y que ha demostrado que, no obstante su origen amateur, se ha transformado en una instancia profesional de la cultura regional. Creo que la clave está en que se ha consolidado, que se ha consolidado, que tiene un lugar más digno en donde recibir al espectador, y donde recibir también a los grupos que vienen desde fuera. Para la universidad es realmente un orgullo tener un espectáculo de esta calidad, y tiene la doble misión, además nosotros cumplimos con la visión de la universitaria de contribuir al desarrollo de las artes y de la cultura en la región donde estamos instalados, en este caso Tarapacá. La obra que dio inicio al festival fue El Despertar del Guerrero, de la compañía Borigen Circo de Santiago, que presentó un espectáculo de artes integradas. Tratamos de mezclar diferentes artes, con el fin de poder comunicar mejor un mensaje, sin necesariamente tener texto o palabras, solamente evocándonos a las sensaciones y a las emociones, como que nuestra idea es hacer que la gente sienta. Muchas veces muchas personas salen de nuestra obra, y no tienen palabras, sino que son emociones lo que sienten cuando ven el espectáculo. El público que asistió a este primer evento se mostró agradecido de esta instancia, que se transforma en un aporte importante a la cultura regional. Maravilloso, una danza, una voz de la cantante preciosa, un instrumento. En Iquique hacen falta este tipo de manifestaciones, que la gente se pueda interpretar y relacionar con la arte. Contento por Iquique, contento por los jóvenes, lo encontré espectacular. Muy bonito, qué pena que no haya más gente, a pesar de que se hizo harta propaganda el evento, pero no hay suficiente gente, ojalá que la gente se motive para poder venir más. El festival contó, además, con la presencia de la destacada actriz nacional Liliana Ross, quien participará de talleres de teatro en una de las numerosas actividades de extensión de este festival. Creo que Abraham hace un trabajo magnífico, porque además consigue gente que lo ayude, y además yo creo que el arte es el que a la gente le entrega un regalo como de emocional. El festival de teatro y danza FINDAS 2015 presentará funciones todos los días entre el 4 y el 15 de febrero en Iquique, Alto Hospicio y Pozo al Monte. ¡Gracias!